Necesito tu amor Una llamada más Que me cae el celular Dice contigo quiero estar Y que la salga a buscar No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar Ella quiere slow Me besa tranquilo y pierde el control Me pega su cuerpo y me encanta su olor Quiere que la veas y sentir tu calor Oh Ella quiere slow Me besa tranquilo y pierde el control Me pega su cuerpo y me encanta su olor Quiere que la veas y sentir tu calor Oh No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar Ella quiere conmigo Es que sin duda alguna su mirada me hechiza No puedo negarlo siempre me enamora Tantas llamadas que nunca se ignora Son las 3 a.m. y no tardé en llamar Una llamada más Que me cae el celular Dice contigo quiero estar Y que la salga a buscar No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar No importa la hora y el lugar Son las 3 a.m. y quiere más No se conforma y sin dudar La noche conmigo quiere pasar Ey, Smith Callum Smith Callum Future Legend With The Brian El insoportable The Beat Beat, Beat El insoportable La noche conmigo quiere pasar